Criptal Dash, un criptomene fiable y plataforma de negociación equipado con un mecanismo para comparar el dispositivo criptomene institucional de terceros. Todas las acciones de los principiantes se hacen en una sola plataforma panel que permite una fácil y segura para el comercio. Criptal Dash se presenta como una plataforma de acceso único que permite a los comerciantes para obtener la oportunidad de manejar sus finanzas una vez en muchos mercados de todo el mundo. Proporcionar oportunidades para la financiación y la contabilidad interna. La plataforma Dash Criptal proporciona un acceso transparente a múltiples intercambios y acelerar la ejecución instantánea en varias plataformas globales. La plataforma Criptal Dash objetivo general hacer criptomene mercado es más compacto para crear un ambiente más eficiente con una funcionalidad simple. Los desarrolladores ya han creado Dash NBP plataforma prototipo criptal que está listo para ser integrado con un número de bolsas de valores existentes y pronto lanzará una API de secuencia de comandos de terceros para integrar contratos inteligentes. Plataforma Criptal Dash trabajará sobre la base de la comunidad de partes interesadas y utilizará su propio token criptográfico denominado CND que estará disponible para su o para en las próximas Dash y SEOCryptal. Plataforma de comercio servicios de intercambios de Dash Criptal pagado a una tasa de 0.15% por cada transacción. Los servicios premium tales como aplicaciones de publicidad para robots y prestamos directos también estarán disponibles después del lanzamiento. Plataforma Criptal Dash tiene una API abierta y apoyado por una metodología innovadora para la firma digital que proporciona autenticación y identidad protección. La tecnología Criptal Dash estará disponible como una aplicación multi plataforma y de varios niveles. En iOS y Android estará disponible la aplicación descargable así como el escritorio y la tableta. Introducirá nuevas tecnologías para la identificación con tratos inteligentes, la inteligencia artificial. Actualmente Criptal Dash construido sobre una fuerte arquitectura centralizada con un mecanismo fiable de coordinación. Actualmente Criptal Dash